Más de 400 personas se benefician de los 23 cursos ofertados para facilitar la especialización de distintas áreas relacionadas con el sector primario. Este año como novedad se ha incluido el cultivo del bonsai en la jardinería, el curso de paisajismo y diseño de jardines o poda de palmera. Este martes, coincidiendo con la clausura del plan de formación agrario, el centro social de la estación El Esparragal acogía un acto de entrega de diplomas, un acto al que acudió la alcaldesa de la localidad acompañada del director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura. Los alumnos durante las últimas semanas han desarrollado iniciativas formativas en poda e injerto de almendro y como novedad un curso de iniciación a la enología para aficionados al mundo del vino. María Ángeles Túnez ha querido subrayar que la agricultura y la ganadería son los motores de creación de empleo en la localidad por lo que es de vital importancia la profesionalización de personas desempleadas en el sector. La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, y el director general de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura nos dan más detalles. Está claro que cambian los cultivos, cambian las técnicas y nosotros, las administraciones, tenemos que estar a la altura de esas circunstancias, por lo tanto, nuestro compromiso con los agricultores y los ganaderos, teniendo en cuenta, como decía al principio, que Puerto Lumbreras es un municipio principalmente agrícola y ganadero donde más del 60 por ciento de su población activa se dedica a la agricultura y a la ganadería, pues entendemos que nuestro compromiso principal es atender la demanda de los agricultores y de los ganaderos. Se han formado en temas tan variados como son uso de productos fitosanitarios, bienestar animal, manejo seguro del tractor y podar en distintos cultivos. Estamos en un sector muy dinámico en los cuales la formación es necesaria.